¡Hola bichejos! En el vídeo de hoy voy a enseñar a aprovechar esta malla que nos viene cuando compramos verduras en malla para hacer un comedero para pájaros. Tenemos que tener cuidado de no romperla siempre que la abramos abrir un agujerito y ya la malla abre sola y dejarla así sin romperla si no nos va a costar bastante más. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente echamos comida dentro. En este caso yo voy a echar frutas y verduras, mandarina, plátano, vamos a echar también aquí del árbol, abrimos por la mitad, abrimos por la mitad, hacemos varios cortes, así, y vamos a echar también aquí este pepino, echamos pepino, y ya está, así. Y ahora lo podemos hacer así y atamos un nudo. Así, ya lo tenemos. Ahora con la ayuda de una cuerda hacemos un lazo por debajo del nudo para que quede bien apretado y no se escape. Y ahora esto lo podemos colgar de un árbol. Vamos a ir a colgarlo para ver cómo acuden los pájaros a comer. Bueno, bichajos, pues eso es todo. Si tenéis un jardín o un huerto, podéis poner esto para los pájaros silvestres para que acudan a comer. Es una ayudita para que encuentren comida más fácilmente. Y seguro que si se acostumbran, se quedan allí. Y eso da mucha alegría tener pájaros silvestres en nuestro huerto o jardín, escucharlos cantar y saber que estamos ayudando. a salvarles la vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo.